Para el jueves 28 de diciembre, cielos despejados con algún intervalo nuboso a última hora de la jornada. Las temperaturas se fijarán con máximas de 22 grados y mínimas de 15. El viento soplará del este, flojo, con ráfagas hasta los 10 kilómetros hora. En el mar, componente norte, fuerza 2, marejada. La pleamar será a las 2.07 horas y a las 14.28 horas. La bajamar será a las 8.21 horas y a las 20.22 horas.